¡Suscríbete al canal! 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 y por qué tenía hermano ya cuatro años sin salir cuatro años sin participar en el carnaval y bien los tres nochados salgaba hasta ahora y qué tal te han acogido aquí en los diávolos locos eso importante también chicos feliz carnaval y gracias y no 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 ¡Aquí está! ¡Un año más! ¡Diablo loco de carnaval para ti! ¡Para hacerte disfrutar! ¡Aquí está! ¡Un año más! ¡Diablo loco de carnaval para ti! ¡Para hacerte disfrutar! Y vienen diablos locos, para hacerte disfrutar para ti, que ha llegado el carnaval. Y vienen diablos locos, para hacerte disfrutar para ti, que ha llegado el carnaval.